Música Que tal amigos de Pasión Móvil Bueno pues tenemos aquí el Numia 640 que acaban de presentar Estamos transmitiendo desde Barcelona en el Mobile World Congress Es el dispositivo, la versión pequeña, el 640 regular Me estaban informando que va a venir en dos colores En la versión brillante y la versión mate en la parte trasera En varios colores obviamente Este es un dispositivo de gama media Un smartphone Windows Phone de gama media Que estará llegando a Latinoamérica en los próximos 3 meses Y será actualizado a Windows 10 en los próximos 6 meses En rango digamos Obviamente sabemos que las actualizaciones tardan mucho más en llegar a México Pero pues es un dispositivo muy bonito Y les puedo decir que es muy ágil Se nota realmente la velocidad Trae Windows 8.1 Y esperamos pronto tenerles en los próximos meses Un review completo de este dispositivo Que sin duda será todo un éxito en Latinoamérica Ahora vamos a conocer el Numia 640 XL Que básicamente es la versión phablet de este mismo dispositivo ¿No